El boxeo siempre, pero siempre está en movimiento. Un ágil derechazo o, no sé, un gancho al hígado bien puesto, no cualquiera lo aguanta, ¿eh? Pero bueno, quien sabe cómo realmente hay que moverse arriba del ring es Pepe Toño, hombre, que está con nosotros. Es un placer tenerte aquí, hermano. ¿Qué pasó, Charly? Pepe Toño, hola. Qué bueno que nos toca juntos. Ahora sí. Sí, por fin. Ahora sí como que podemos decir que ya colaboramos juntos, ¿no? Así es. A mí me encanta todo esto porque es bien peleonera, hombre. Le encanta. Te agarra la peor. No es cierto. O sea, no se pelea en la calle, pero aquí... Ah, no, 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 esta me encanta. Oye, y es toda una técnica, quiero decir, de mi amiga la dinamita. A ver, pégale dinamita. No, no puedo, no puedo. ¿Sabes que no es tanto, es cuestión de ritmo, ¿a poco no? Sí, es puro ritmo. Si no tienes ritmo, en el boxeo no se... Es un tomaida, es un tomaida. Ah, dale. Bueno, no, pero nos traes una historia que queremos escuchar. Sí, en realidad les quería platicar de mi amigo José Luis Bueno, él es un ex campeón de Superpluma. Ok. Perdón, Superpluma, Supermosca. Y la verdad es que es un superamigo, es bien buena onda y él ahorita ya dejó el ring, ya no pelea. Entonces, él se encarga de entrenar a muchachos y de sacar nuevos campeones del mundo. Él, este, pues ha tenido yo creo que más de cinco campeones del mundo que igual en la capsulita que preparamos, ahí él mismo nos va a platicar de... Ah, qué bien. Qué buena onda. Buenísimo, ¿podemos hablar? Vámonos, sí. Ya está. Un saludo para mis amigos de Estal en Sol, aquí en presencia de su amigo José Luis Bueno. Un saludo para mis amigos de Estal en Sol. Como te darás cuenta, aquí sí estaba yo usando mi mano derecha cuando la tenía servible. Después se me rompió y empecé a usar mi pura mano izquierda. Sacron田 y Nextado. ¡Sacron田 y Nextado. Un saludo para mis amigos de Estal en Sol. Oye, qué tal está la escuela, está impresionante, qué limpia está, qué bien puesta. La verdad es que, mira, José Luis es un excampeón que siempre ha sido como muy atento con sus alumnos. Él aprendió en Japón, él realmente lo entrenaron allá, tenía un promotor japonés. Ok. Y como que se trajo toda esta cultura de, a ver, vamos a ser ordenados, muy, muy padre ese gimnasio. Entonces ahorita tiene, me parece que, bueno, él entrenó a Carlos Cuadras, él entrenó a Guti Espadas, o sea, sí tiene a muchos, muchos peleadores que tienen en... Oye, y está padrísimo porque estamos viendo que hay niñas, niños de todas las edades, ¿no? Sí, de hecho él es de Ciudad Neza, entonces ahí está el gimnasio. Y entonces de ahí han salido solamente tres campeones mundiales, que son la chiquita González, que es la leyenda, ¿no? Ahí nomás, ahí nomás, ¿no? Está él y está Ana María Torres, la guerrera. Entonces también hay, las mujeres como que han empezado a entrar a... Oye, pero pudimos ver algunas imágenes de niñas súper chiquitas ya entrenando, ¿viste los guantes rosas? Rosas. Eso los traería Paulina, ¿a poco no? Sí, sí. Acá súper cuyo. Y, papá, si nada más no me pegues al toque, ¿no? Sí, no, mira, de repente es impresionante porque a veces a los chiquitos, teniendo esta disciplina que el boxeo te... Solo el boxeo te puede dar, es, a ver, vamos a hacer tres rounds y de repente están los chavitos y cuando se cansan le dicen, no, no, y los motiva a que sigan adelante y le den... Aparte eso yo creo que este deporte te sirve para tu vida diaria, ¿no? No pensar que es un deporte agresivo, sí es un deporte de contacto, no se puede negar, pero es un deporte que te cambia y que seguro te enseña muchas cosas, ¿no? Y te enseña que cada vez que te caes vamos a levantarnos como así es la vida. Es fortaleza, es disciplina, es muy completo, ¿no? Mira, te desquitas con lo que te tienes que desquitar que es el costal. O sea, ahí si tienes un mal diablo se te olvida porque vas a hacer ejercicio. Ese está bueno, ¿sabes por qué? Porque yo tenía un costal en mi casa y llegaba y le pegaba la foto de, no te voy a decir de quién, pero se la pegaba y trácatela. Mira, aquí, desquítate si quieres. Yo te voy a entrenar mi lucecita González, échale. Échale. Mira, esto todo es cuestión de ritmo, ¿eh? Mírala, sin parpadear, como te enseña Luzma. Sin parpadear. Bien, ¿eh? Bien, 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 ya. No cabe. La noqueó. No cabe. La noqueó. Oye, qué padre. Está impresionante. Perdí el ritmo de repente. Oye, muchas gracias, me encanta que nos traigas estas historias, sobre todo que nos toque platicar sobre este deporte que para México es tan importante, que nos ha llevado a las alturas en buenos títulos. Sí. Y que sigamos así, con esta pasión. Así es. Muchas gracias. De hecho, yo, así en rápido, me gustaría felicitar a la Alacrán Berchel, que acaba de ganar el cinturón este que está aquí abatito. Ándale. Le acaba de ganar al bandido Vargas, que es un gran campeón, pero bueno. Súper. Y vienen buenas peleas, ¿eh? Muy buenas. ¿Viene Canelo? Bueno, Canelo Chávez es de la que más se habla, ¿sí? Pero también Dani García a pelear, que es un gran campeón también nuestro. Y bueno, es un año, va a ser un año espectacular. Viene Golovkin, viene Cuadras, viene Chocolatito. Ah, bueno, pues te esperamos después para que nos cuentes qué ha pasado con todo esto, con esos tiros, con estas peleas. Padrísimo. ¿Va? Aquí estaré. Gracias. Ahora vamos con otro round. Mau y Pau. ¿Estamos listos? Cálmate, musculitas. Estamos entrando. Cálmate, musculitas.